Yo empecé por los Juegos Escolares, que fue toda la base de mi carrera deportiva. Empecé con la edad de 10 años, participé en todos los eventos multidisciplinarios, desde esa categoría hasta el juvenil. A la edad de 16 años me subieron para la selección nacional, donde estuve casi hasta los 23. Después me fui y al año siguiente volví a remar y volví a subir. Y nada, así fue la trayectoria mía deportiva. Creo que para un atleta los Juegos Escolares significa todo, la primera medalla, las primeras lágrimas de alegría, la primera desilusión, porque siempre se coge medalla, pero también se pierde medalla. Y es todo, los Juegos Escolares, en un deportista, es todo. Los Juegos Escolares siempre abren camino, te desarrollan como atleta, pero después te espojan como entrenadora, después pasas a ser comisionada, responsable de un equipo, de una provincia, y nada, todo se vive y todo se disfruta. Que den su mejor esfuerzo, que vivan el canotaje bien, que disfruten sus competencias, que se desarrollen, que hagan su mejor esfuerzo y sobre todo con disciplina para que lleguen y sean el relevo de nosotros, que los años no pasan por gusto. El canotaje para mí ha sido mi vida, eso me corre por las venas. Creo que si ahora mismo me tuviera que ir de él, lo iba a sentir con mucha pena, porque realmente a la vez que tú empiezas en el canotaje, te cuesta mucho, pero mucho trabajo salirte de él. Deportivas Primitivo González, Notizurro.